¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un tecito Buenísimo para contrarrestar o evitar las hemorragias nasales También alivia gripas y resfriados Baja la presión arterial Reduce la taquicardia La anemia También ayuda muchísimo a combatir la tromboflevitis Enfermedad coronaria del corazón Y la gota Entre otras cosas Este tecito es muy fácil de preparar Yo tengo la fortuna de tener un arbolito allá afuera Se trata de las hojas del cerezo Y es muy beneficiosa Mucho más beneficiosa las hojitas en té Que la fruta Así es de que Por muchas razones es buenísimo consumir este tecito Si no lo encuentran fresco lo van a encontrar seco en bolsitas Así que seco o fresco como quiera Nos proporciona todas esas propiedades y nos ayuda a contrarrestar todas esas enfermedades También fortalece el sistema inmunológico Limpia de arenillas y toxinas el riñón Es buenísimo Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso de este tecito Para hacer nuestro tecito pues necesitamos las hojitas de cerezo Como les digo yo tengo la fortuna de tener un arbolito allá afuera Estas son las hojitas de cerezo A lo mejor ustedes no pueden conseguir las frescas Pero las pueden conseguir secas Lo que vamos a necesitar son unas buenas hojitas De este cerezo Si esta seca mas o menos dos cucharitas Y si esta fresquita como esta pues mas o menos un montoncito así ¿Sale? Para aprovechar las bondades le vamos a tener que poner los tallitos también Vamos a poner a calentar dos tacitas de agua Y cuando nuestra agüita ya este hirviendo En este caso ya este hirviendo Le vamos a poner allí los tallos Y las hojitas Como yo tengo muchas hojitas pues le voy a poner otro poquito mas Ahí lo vamos a dejar que hierva durante dos minutitos Con la lumbre bajita Y déjenme decirles que también este es diurético Contiene muchísimos antioxidantes Y previene gripas y resfriados También combate hongos, virus y bacterias Alivia la fatiga Retrasa el envejecimiento por ser antioxidante Es un poderoso espectorante Limpia el hígado Y previene enfermedades virales Porque combate pues hongos, virus y bacterias Este Y como se debe de tomar Pues dos, tres tacitas al día Pueden usar un tratamiento equivalente a siete días Dejar descansar siete días Y volverlo a empezar a tomar otra vez Y así hasta que logren mejorar Las enfermedades que les pueda Que puedan tener Pero eventivamente pues pueden tomarse Una tacita o dos a la semana Y eso es suficiente para prevenir Esas enfermedades Vamos a Cuando ya hayan pasado los dos minutos Vamos a apagar esto Y vamos a dejar Que quede aquí Este Reposando diez minutitos Ahorita regresamos Y ya que nuestro tecito reposó Ya es hora de servirnoslo Para el y ahora si vamos a probarlo y yo ya estoy lista para probar este delicioso té de hojitas de cerezo vamos a ver a que sabe sabe como si le hubieran puesto cascaritas de manzana está bueno realmente está bueno y pues ya saben que las hojitas de cerezo tienen muchas más propiedades que la misma fruta incorpórenlo en su dieta tómenlo este tecito es bien potente porque también combate las hemorragias nasales de aquellas personas que sangran mucho de la nariz este tecito es bien bueno también pues es bastante diurético limpia el riñón de arenillas y de toxinas nocivas para el riñón combate la anemia reduce la taquicardia está riquísimo aparte es buenísimo este té porque combate hongos, virus y bacterias así que perfectamente nos defiende de los virus que hay allá afuera digo allá afuera en la calle también es buenísimo porque alivia la fatiga o sea la gente que está demasiado cansada este tecito les puede ayudar muchísimo retrasa el envejecimiento porque tiene muchísimo antioxidante es espectorante limpia el hígado ¿quién no se lo debe de tomar? pues no se lo debe de tomar la persona que tiene gastritis o la que tiene tendencias a sufrir estreñimientos también los que tienen úlcera péptica no se lo deben de tomar ni los que tienen la presión baja o diabetes pero por lo demás o sea pregúntenle a su doctor a ver si es este bueno que lo tomen porque este es un té a pesar de que se ve así como que está suave es un té bastante fuerte así es de que pues también sirve para la amigdalitis haciendo gárgaras así es de que ya saben este tecito pues es buenísimo este ayuda muchísimo sobre todo porque combate hongos y bacterias también este se lo pueden poner donde tengan así alguna este como ronchita o algo que les salga de que les dé comezón les ayuda muchísimo este y pues bueno ¿qué más les puedo decir? incorpórenlo en su dieta no se van a arrepentir sabe rico mujeres embarazadas no niños menores de edad no pregúntenle a su doctor él sabe mejor si es conveniente que lo tomen ustedes ¿cómo se debe de tomar? pues si tienes alguna de las enfermedades dos tacitas al día en la mañana y en la tarde todos los días siete días a la semana después descansas otros siete días y así otra vez empiezas preventivamente dos o tres tacitas por semana es suficiente para prevenir y como ya les digo si no si no tienen acceso a las hojitas este frescas o tiernitas bien pudieron conseguirlo con las hojitas secas también este es buenísimo no importa si está verde o sea fresco o seco yo tengo la fortuna de tener un arbolito allá en el jardín y este pues de ahí fui y corté las hojitas así es de que soy afortunada en este caso este pero en el mercado en las tiendas este lo van a encontrar así en las hojitas secas así es de que prepárenlo no se van a arrepentir ¿quieren? vengan está riquísimo amigos gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando este delicioso té de hojitas de cerezo sabe riquísimo el té además pues tiene muchísimas propiedades te invito a que lo incorpores a tu dieta si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿qué te parece? además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia y ha llegado la hora de las saludations hoy los saludos van para Madeline para Frida Fierro Elsa Hidilla Peña Cortés Malulos Kitchen Mercedes García Julio Tapia de Recetas para tu negocio Graciela Tramontín Sara Salas Mari de Alemán Daniel Arboleda Silvia Irazema Héctor Javier Medina Isa Villa Leti López Maggie Davis 19 Sabrosas Kitchen María María Lascano Gloria Hernández Lupita Carrillo y para todos ustedes amigos les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes esperando que estén de lo mejor que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas y nos vemos en el próximo video Bye Bye